En el centro de Villahermosa desde hace 44 años, transeúntes se detienen para observar decenas de figuras que conforman un nacimiento monumental en representación del nacimiento de Jesús. En la casa de Juan Torres Calcáneo, quien heredó la tradición de su madre, se ocupa la sala para montar el nacimiento que puede observarse desde la banqueta, al tener los ventanales abiertos con ese propósito, aunque en otros rincones de su domicilio se encuentran otros ocho nacimientos de distinto tamaño, más el árbol navideño. Pues ese nacimiento, la temática que tiene este año, es los ángeles, o sea, el nacimiento de Jesús, que va a ser aquí, va a ser allá, y aquí también tenemos el tercer nacimiento. Dentro del cielo, como pueden apreciar, todo está lleno de ángeles, no hay un espacio para nada más que el cielo, y esa fue nuestra temática. En años anteriores utilizamos otros temas para poder ir variando y demás. El año pasado la temática fue de un mercado árabe y desde ahora ya sabe cuál será la del año siguiente, en este caso del 2019, relacionado con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quien fuera director artístico del Centro de las Bellas Artes en el Estado hasta 2012, y desde entonces hasta hace unos meses, subdirector de Cultura Municipal de Villahermosa, tiene prácticamente llena su casa de adornos con motivos navideños. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.